El punto, la recta y el plano Existen en la geometría tres elementos principales, el punto, la recta y el plano. El punto se nombra con letra mayúscula y simplemente describe una posición en el espacio. La recta se designa con letra minúscula. Dos puntos definen una recta. Los planos se nombran con letra griega, posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Estos tres elementos se relacionan entre sí de la siguiente manera. Los puntos pertenecen a los planos y las rectas. Y a su vez, las rectas pertenecen y están incluidas en los planos. A partir de estos tres elementos principales de la geometría, definimos los axiomas básicos. Para empezar, debemos saber que un axioma es una proposición evidente que no necesita demostración. Estos, en conjunto con los conceptos primitivos, son la base fundamental de la geometría. Los axiomas básicos son, entonces, 1. El espacio tiene infinitos puntos, rectas y planos. 2. El plano tiene infinitos puntos y rectas. 3. La recta tiene infinitos puntos. 4. Por un punto, pasan infinitas rectas. 5. Por una recta, pasan infinitos planos. 6. Por dos puntos, pasa una única recta. 7. Por tres puntos no alineados, es decir, que no pertenecen a una misma recta, pasa un único plano. Y por último, 8. Si dos puntos pertenecen a un plano, la recta que pasa por esos dos puntos también se encuentra en el mismo plano.